¡Suscríbete al canal! 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 Zafada, primero usen mi video Y luego ya están ahí con que Ya para qué decirlo En fin, oigan, pues bienvenidos a esto Que se llama En Shock y además de like También pueden dejar un comentario Y ya saben que lo pasamos aquí, venga de Facebook O venga también de nuestra Nuestra, nuestro canal de YouTube Que se llama Productora 69 Porquito, feliz fin de semana para todos Esto es En Shock Así es hermanitas Y la próxima semana tendremos curso de cómo ser YouTuber, todavía se pueden inscribir Acuérdense que es en línea De cualquier parte del mundo Empezaremos a las 10 de la mañana Hora de la Ciudad de México Y terminaremos alrededor de las 3 4 de la tarde más o menos Quien quiera información, mande un correo A 69productora Arroba gmail.com Y así es que ya lo saben, así de sencillo Y antes de empezar, quiero saber Por qué el Fili viene hoy de Ana Bárbara Ana Bárbara Pues porque te atraparé Maldito te lo juro Pues sí, yo lo vi Y te busqué hasta debajo de la cama Y encontré Prefiero la de Chotra Una trampa maldita Esa sí me gusta Pero no, la de te busqué No, esa no Y yo chotra Pues no sé Pero yo lo vi con barbitas Y dije, ese es mío Ese yo lo quiero Y ya mira Ay, mira Viene bien grupero Porque aparte como no traigo nada abajo Mi George Así todo peloncito Ay, yo voy sexy Muy guapo Estoy fresco Fresco Aquí en México no hace tanta calor Está rico Aquí está muy, muy, muy rico Aquí está disfrutable el clima Vete a otros estados de la república Y ahí sí está Pero tremendo Aquí se puede poner unos suetercitos Sin mayor problema Pero bueno Pues así estamos iniciando Mi George Ay, ¿cómo te sientes? Que la gente estuvo preguntando por ti Muchas gracias, mi George Un poquito mejor Que mira Bendito sea Dios Y se los quiero agradecer mucho Porque me estuvieron escribiendo Muchas personas, mi George A través del Messenger Mucha, mucha gente Bueno Me escribió el doctor César Lozano Que lo debes conocer, mi George Claro Lozano Le mando un abrazo Porque también ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Se puede hacer algo por ti? Doctor De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Mitch Rubalcaba Bueno, mucha gente de verdad Que estuvo al tanto y al pendiente Ana Andrade también me escribió Para preguntar Fíjate Gracias, gracias Hermana superiora Gracias a toda la gente Porque fíjate, Jorge Que la verdad es que todavía No estoy bien Todavía tengo por ahí Algunas cuestiones Que de hecho Me estoy atendiendo Pero son de ese tipo De padecimientos Que son como de atención larga Esa atención prolongada Y lo que me friega mucho Es que no puedo estar Mucho tiempo sentado Mucho tiempo parado Mucho tiempo acostado O sea, me duele mucho Entonces También yo pienso Y digo Muchas veces Digo, me voy a la cama Me acuesto un ratito Pero se hace el tiempo Tan eterno, mi George Y termina uno peor Entonces Pues haciendo la vida normalita Yo pienso que pues De esa manera Pues también a la enfermedad Ni le damos tanta importancia Y seguimos trabajando Y seguimos haciendo Lo que sabemos O lo que nos gusta Pero así que tú digas Ya, ya, ya Al cien No, de hecho Incluso hasta para hablar Me duele, mi George Es un dolor Que al hacer cualquier tipo De esfuerzo Por mínimo que sea Y tú sabes Que para hablar Y sobre todo Aquí ante la cámara Pues se requiere esfuerzo No es nada más así De hablar como siempre Entonces sí Sí es un poco doloroso Pero pues ya estamos aquí Listísimos Para hacer el en shock Y con todo el gusto Del mundo Bueno, si te sientes mal Te sales, Fili Claro que sí, mi George Ok, pues vamos a empezar Hermanitas Vamos a leer los mensajes Y nos va a ayudar A leer absolutamente todo Omar Claro que sí, George Muchas gracias Tenemos aquí a Coco Núñez Aquí presente Con mi like 708 Y allí Aquí con mis quijadas Adoloridas por la risa Anoche con sus desfiguros Saluditos desde Phoenix, Arizona Fili Gusto que estés mejor Ay, gracias, Coco Gracias, hermanita Qué bueno que te divertiste, hermana Angélica Mendoza Fili Qué gusto de verte Y que estés bien Bendiciones Gracias, Angélica Gracias Un beso para ti Elizabeth del Naja Fili Te extrañamos Ay, qué lindas Gracias, chicas Muchas, muchas gracias Dice Marcela El meneíto El meneíto Al estilo de Ana Bárbara Ay, lo que digo ahorita Te puedes echar un meneíto Tú dale, mi George El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto 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 Ay, no, qué horror Dice Fanny Fili Qué gusto saber que estás mejor Te extrañé ayer Con salsa Un vuelve a tus carnes Para el Fili Omar Te refazen el alárido Fili Vuelve a tus carnes Ahorita sí lo necesito Villar Elika Mendoza Gigi Mercedes Pérez Ellos intentaron Dicen que no vieron nada Este Hay quien lo alcance a ver Póngalo en un circulito Hermanitas Para que lo vivimos mejor Porque no lo alcanzamos Bueno, ayer anoche no lo alcanzamos a ver Y es que dicen que en el desierto de los leones A ver si hay quien lo puede marcar al fantasma Para verlo, hermanas Jelly Delly GDL No fui a trabajar hoy Y los estoy viendo en vivo Porfí, los quiero mucho Desde el dos mil dieciocho Estoy aquí presente Ay, gracias Te mandamos besos Merody Carmen La Filip Norteña sí existe Saluditos, hermanas Si quieren Saludos Pues para que vean Oigan, pero me gustó Porque en serio Cuando camina uno Sí se van a dar así Los pelitos Para un lado Una falda También con barbas ¿Cómo sabes que no la traigo? A ver, párate No le pidas piedras Al Olmo Ay, no Judith Márquez Hermana Mándole una felicitación A mi sobrina Dani Ortiz Por su cumpleaños Diecinueve Canta una pollera colorada Dani Ortiz Hermana Feliz cumpleaños Mira, los diecinueve Apenas Uy, cuando yo tenía Diecinueve Hermanas Uy, no saben ¡Ahhh! Pásatela Está bien bonito Hermanita Felicidades Oyuki Muñoz Omar Lelo Bobo Te extrañamos ayer Filipe Lista para El chisme Un huevos culera Para mí Huevos culera No seas fea De modos Hermanita Te mando besos Cari Mora Hoy no habrá Meneíto Filipe Solo como la abuelita De nosotros Los pobres Parpadea tus ojos ¿Cómo le decían tú? La paralítica ¿Te acuerdas? No, no era paralítica La tísica No, la tísica Era la hija La mamá de Chachita Y la que estaba En la silla de ruedas Era la paralítica La pobre Que robaron, ¿no? Que no me les digo Oye, qué buena actriz Esa señora Nomás con los ojos Transmitía Este Así la ansiedad La El corazón Y la desesperación Y nos seguimos acordando De ella, mi George Sí Esa es una actriz No, las fregaderas De hoy Eso, ¿qué? A ver Salve Rosa Z Jorjito Avisas cuando vayas a cantar Porque ya me debes Unos audífonos Casi me revientas Un tímpano O los oídos Échenme a Google Saludos a mi mami Cris Desde Puebla Y a mi pareja Mario Con salsa Ay, mi pareja A ver cuánto te dura Te mando besos Hermanita Oigan, pues vamos a empezar A platicar El día de hoy Y lamentablemente Otra vez Tenemos que empezar Con malas noticias Porque resulta Que la noche de anoche Se confirmó El lamentable fallecimiento De la primerísima actriz Primerísima actriz Doña Lorena Velásquez Oigan, de las grandes estrellas De la época de oro Del cine mexicano ¿Te acuerdas, Fili? Qué gran belleza era Doña Lorena Velásquez Cuando era vampireza No, no, no Tremendo Y Tere es su hermana Tere Velásquez Las dos Qué bellezas Mi Jorge Qué belleza Pero, pero, ¿sabes? Hicieron muchas películas Con el santo El santo Con Blue Demon Con Mira Mira Bueno El señor Don Santo Con qué belleza No trabajó Mi Jorge Pero guap Y se se dijo En algún momento Que ellos habían tenido Una relación Y no lo dudo Mira, volví a poner la foto Donde está con el santo Por tomar Se veían re bien Así los dos Miren Los dos El cuerpo azote Uy, señor Santo Pero, pero aparte Bueno, pero Dejenle la mascarita Al santo Porque cuando se la quitaba Mi Jorge ¿Por qué perdía la magia El santo? Porque la máscara La máscara Le daba todo La máscara Lo hacía sexy Lo hacía provocativo Exacto Exacto Y en el caso De Doña Lorena Oye, Jorjito Mira nomás En estas películas Ay, ya sí voy a ir A la fiesta Mejor, hermanas De Lorena Velázquez Que en paz descanse Ay, qué seguridad Sí, productora Mira Mejor ve De su tío ¿Te acuerdas de Don Fidel? ¿Cuál es Don Fidel? Don Fidel Velázquez El líder de la CPM Ay, no, friegue Voy a ir de Don Fidel Pues de Don Fidel No, era tío de ellas Mi Jorge Don Fidel Velázquez Bueno, pero este No era tío directo Porque acuérdate Que el Velázquez Lo traían del padrastro ¿No? Ah, exacto Pero pues de todas maneras Como sea, pues era su tío Era tío político Tío, pues literal Tío político Ay, mi Jorge Fíjate que es una tristeza Que estas grandes actrices Grandes actores Ya se están terminando De por sí Doña Lorena Ya no trabajaba tanto Mi Jorge Ya, ya, ya estaba He visto muchas telenovelas Muchísimas Muchísimas Y sabes que La amiga de Edith González Además, ¿se acuerdan hermanitas? Que cuando Edith estaba enferma Si queríamos saber algo Rápido Corriamos con Lorena Velázquez Oiga Doña Lorena ¿Cómo es Edith? Y ella contestaba Oiga que esto de Edith Y así hasta el día Que murió Edith González Porque era muy amiga De Edith Y del esposo de Edith Que ahora es el viudo ¿No? Este Lorenzo Lazo Que aparte Mi Jorge Siempre Doña Lorena Ya aún siendo una mujer adulta Hacía personajes De señoras de sociedad Muy elegante Muy guapetona Nunca le faltaban Las joyas Estar bien maquilladita Bien presentable Para su público Siempre O sea Desde comenzar Lo faltaría de señora De las lomas Bien pesada Pero te daba risa Era muy divertida Doña Lorena Velázquez Era muy divertida Y a veces salía De buena Y otras de mala Y otras de sexy Y otras de provocativa Lo que hiciera Doña Lorena Velázquez Era un encanto Pero bueno Lamentablemente Pues ya Ya perdió la vida Y ¿Y qué más se puede decir? Oye Filip ¿Y a quién queda? Doña Silvia Final Y ya no Y ya no puede trabajar Lamentablemente Doña María Victoria Doña María Victoria Pero también Este Pues ya se la pasa Más en su casa Me refiero ¿Quién queda? En cuanto al trabajo En escena O en algún Proyecto de televisión De cine Pues ya Ya No te creas Que por ejemplo Toda la decadencia De la televisión A partir de esta De estas últimas décadas Mucho tiene que ver Que dejamos de ver Estos figurones En la televisión Y en el cine O sea Uno va porque dice Ah es que quiero ver A un Ignacio López Tarso Porque quiero ver A una doña Silvia Final Pero como se van acabando Y en lugar de eso Te ponen a Livia Brito Te ponen a otra Y como que dices Ay no Pero en todas las producciones Bien pudieran hacer O pudieron llegar A ser un personaje Para todas estas figuras Filipe Siempre en las historias Siempre hace falta Una persona adulta Bueno Amorita o morena O guapa O fea O más o menos Como sea Pero una persona Con talento Que puedas meter Siempre hizo falta Porque En ellos ¿Qué les costaba? ¿Tú te acuerdas Por ejemplo Del video De la media vuelta De Luis Miguel? Claro ¿Por qué se hizo Tan famoso ese video? Oye Porque vimos A una Lola Beltrán Carlos Monsiváis Juan Gabriel Aticurado Todo O sea Estos figurones Y el video Se quedó para la historia Para la posteridad Amalia Mendoza También salió ahí ¿No? Sí No, no, no O sea Fue uno de los mejores Yo creo que A Luis Miguel Ese video Lo va a inmortalizar Aunque pasen generaciones Y él ya no esté Nosotros ya no estemos Y mucha gente Se va a recordar eso ¿No? Había reunido Y aparte Supo manejarlo Porque aparte De que eran estos figurones Tenerlos todos juntos Y aparte Aplaudiéndole Oye Claro Oye Miren que listo Pero aceptaron Y estuvieron ahí Porque sabían también Quién era Luis Miguel Pero todos Les pudieron seguir Dando trabajo Este Lucirlos Espectaculares Y no lo hicieron Que lamentable Pero bueno Pues descansa en paz Doña Lorena Velásquez Muy muy lamentable La pérdida Espectáculo mexicano Hermanitas Y fíjense que también Hace un rato Se confirmó La muerte De Don Roberto Cavalli Este diseñador De moda italiano Que murió Filipe a los 80 años De edad Allá en Florencia Donde él nació Y bueno Dicen que afortunadamente Pues estaba rodeado De su familia Llegó a tener Cinco hijos Filipe Con dos mujeres Diferentes Y que todos Y que todos Estaban ahí reunidos Con él En el momento De su fallecimiento Un gran diseñador Internacional Y este Bueno También otra Otra gran pérdida Para el mundo De la moda Qué triste Mi George Qué triste De verdad Pero pues bueno Estas personas Se tienen que ir En algún momento Oye Jorjito Fíjate Una vez me acuerdo Que tú y yo fuimos No me acuerdo Si estábamos en Cancún En donde andábamos Y yo dije Estaba haciendo tanto calor Y yo no llevaba ropa Y dije Ahí me voy a comprar Una playerita Así de cuidado Con el perro Pero luego al lado Mi George Vi otra playerita Que me gustó más Y yo dije Ay me voy a comprar esa Ay mi George Cuando vi que costaba Estábamos viendo Así no me entiendas Pero él por su lado Y yo por el mío Y va y me dice Oye Jorjito Este Ven ven Que quiero que me digas Cómo ves esta playera Que me gustó Le dije ¿Dónde? Y dice Acá Vamos Y dice Ay me encantó Esa playera No sé cuánto cueste Pero ahorita Este me la compro Yo me la compro Dije Y le digo Ah sí vamos Y veo que llegamos Y dice Acaba ahí Le digo Aquí te la vas a comprar Fili Y dice Ay sí Si está bien bonita Ven Vamos Posibilidad de estar bonita Le dije Pero pues Espero que traiga así Y nos metemos A la tienda hermanita Y va y me enseña Mira qué bonita Está esta playera Y le digo Ay sí está bien padre Oiga Dice el Fili Oiga señorita ¿Cuánto vale esta playera? Pero el Talla M Treinta mil pesos O sea Casi dos mil dólares El Fili Ay gracias Y ahí vamos Para afuera Mira si estaba bonita Pero así que tú digas Como para treinta Ay me compro La firma de cabal Y que le hacemos Y ahorita van a costar más Para que lo sepas Tú No No Es feo De modo Que una cosa Es que se te haga cara Porque no puedes comprarla Y otra Que no lo valga Yo que voy a saber Por algo le ponen esos precios No Sí 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 Estaba bonita Estaba bonita Eso que ni que Yo decía Pues de dónde ganan tanto Los diseñadores No pues ya me di cuenta Mi George Ya querías Una playerita al mes Con eso ya la hiciste Pa' qué más Pero en fin Descanse en paz También don Roberto Cavalli Gran diseñador de moda Hermanitas Dice Fallece diseñador de moda Roberto Cavalli A los ochenta y tres años de edad Caras México En Florencia Y rodeado de seres queridos El emblemático diseñador italiano Ya descansa Cavalli fue uno de los diseñadores Más importantes de este siglo Con exposiciones Y pasarelas inigualables Claro Claro Pues miren Lamentable hermanitas Oigan pues Vamos a cambiar de tema Hermanitas Y fíjense Ya que estamos hablando De grandes personalidades Ay tú Filipe Don Edgar Vivar Que sigue Trabaje y trabaje Que todos Cuando lo conocimos Como Ñoño Y como Don Barriga Y así Pues don Edgar Vivar Sigue trabajando Ay tú Filipe Pues no andaba Haciendo esta Esta serie De los vecinos Este Que a mí me gusta La vecina Y este Y ahí lo invitaron A participar Y ahí fue Don Edgar Vivar Para trabajar No que se cayó Se resbaló Y se cayó Don Edgar Y cálmate Que estuvo El trancazo Bien fuerte Van ustedes A creer Hermanitas Que se abrió La cabeza Le tuvieron Apuntada ¿Cómo Cris? Sí Pobrecito Que se Rejueve pronto Don Edgar Vivar Este Y que no haya Pasado a mayores ¿No? Que al Así tan chavito Tan chavito Pues no está Mi George Y una Un golpe Una caída A su edad Puede ser bastante Complicado Qué triste Yo me acuerdo Mucho de Don Edgar Y bueno Yo no sé Si todos Pero por lo menos Yo amé A Don Barriga Cuando se llevó A Acapulco Al Chavo del Ocho Ya ves que todos Lo dejaron Y se queda solito Al Chavo del Ocho Ahí en la vecindad Y le dice Vámonos Yo te llevo Y llegaron En su carrito Ese verde ¿Te acuerdas? Pero luego Ya le andaba Poniendo unas Gritonizas Así Ay no chavito Le decía Eso no chavito No pero Desde ahí Yo creo que Don Ah bueno Y cuando le perdonó La renta Rondamón ¿Te acuerdas? A Don Ramón Ya no le cobró La renta Ya no le cobró La renta Ay no Ay Dios El Don Ramón Nomás se hacía El chillón Para que no le cobraran Pero bien Que tenía pachocha Ah pues era bien huevón Nunca lo viste Bajar a Don Ramón Y trabajó De globero No te acuerdas Que luego Andaba vendiendo globos Ay nomás Haciéndole al tarúo Luego el que ponía A trabajar Era el chavito Ay sí pobrecito Mira ¿Dónde se lo llevó? Solo se lo agarraron De tarúo Ay pobre chavo Ay no Ay no Ay así Recupere pronto Programas Que ahora ya dicen Ay que Que maltrato Y que Ay a mí me derrían Pues nos divertían La verdad es que sí Y ojalá se recupere pronto A todos los que en nuestra época Bien que nos encantaban Ay a mí me encantó Cuando salió el álbum Ese de las De las Estas Este ¿Cómo le llaman? Antomanías ¿Te acuerdas? Ay de las estampitas Estampitas ¿Te acuerdas? Estaban bien bonitos Los dibujitos De la vecindad De la vecindad También salieron Las de la playa Justamente Las de Acapulco Pero eran puros dibujos Bien padres Ay yo tenía mis álbumes Llenos Y luego cuando te salían Este Duplicadas Tenías que andarla Cambiando con los amigos O las amigas Te cambio La del chavo Muy inventadas Éramos hermanitas Pero nos la pasábamos Bien padre Lo que sabe cada quien Oigan pues que se recupere Don Edgar Vivar Y cambiando de tema Ay hermanitas No 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 Tu Fili No has visto Que anda circulando Un video Creo No estoy seguro Pero creo Que es un Un noticiero De Chile Es por allá De Sudamérica ¿No? Yo creo Por el acento Que es de chileno Este noticiero Y entonces resulta Tu Fili Que sale Imagínate Un noticiero De la mañana ¿No? Sale una señora Y un señor Conduciendo ¿No? Y entonces Este aparece La señora Muy seria Muy así Muy formal Y dice El día de hoy Estamos amaneciendo Con temperatura De hasta 19 grados Centígrados Espero que no sé Qué Mírala Muy guapa Y aparte Muy correcta Las encuestas Así ¿No? Conductora Del noticiero Termina A Fili Bella De hablar De dar El tiempo ¿No? Y su compañero Ese barbón Que parece La mich Parece Pimpinela Mira A ver Los vientos Pimpinela A ver Se parece Como estaba Muy seriecito ¿No? Ajá Y entonces Tu Fili Que agarre Que voltee Y le dice Gracias Gracias Por tu participación Por tu información Me da un gusto Enorme Que regreses Al noticiero Espero que ya Estés bien De la cagadera Y entonces Así como Así Hizo la mujer Tu Fili ¿De qué? De la cagadera Me dijeron Que tenías diarrea Y dice La pobre mujer No sabía Dónde meterse Y oiga Ahí no Pero ni va En un noticiero Ni va En el comentario Ni nada Fili Que tiene que decir Que tenía diarrea La pobre mujer O sea Diva todo nos da En algún momento Pero no lo andamos cantando No lo andamos diciendo Pero menos En un noticiero Pues no O sea Pero así El otro bien Se dio Oye Qué bueno Que ya estás Con nosotros ¿Cómo sigues De la cagadera? Ay no Pobre mujer Lo bueno Que lo tomó Con risa Tú Fili Pero ahora A ver Si no Con la risa Aflojó Casi pasa Al ratito Que deje el sillón Todo asqueroso A ver qué vamos a hacer Ay no Vamos a leer Sus mensajes Hermanas ¿Quién anda Con la cagadera El día de hoy? Ay Dios Dice Antonio Rodríguez Se oye muy Cacofónico Literalmente Ay sí Que no la fría Que falta de look Vale Lira Enamorado del Filipe Ay mira Filipe Tiene el Filipe Mira Vale Vale Paola Bucaro Eso le tenías Que decir Al Filipe Aprende Y cómo sigues De la cagadera Filipe Ya voy mejor Ya voy mejor Ay no Capi Face Miu Dice Querido Filipe Te extrañamos Mucho ayer Gracias Capi Face Gracias Lady D De su playera El Filipe Dijo como Teresa Odio ser pobre Odio ser pobre No 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 Oye Creo que ese día Con 500 varitos Me compré Como 4 Ahí Cuidado Con el perro Imagínate Fue la de las Barbas Que traes ahí Mira Este 150 varitos ¿De dónde sacaste Eso Alberto El Choco Ramírez No le pega La negra A dueto Con el Omar No seas fea Burlona Hermana Dice Rodomil Uno Y ahora ¿Por qué Omar Se está leyendo Los mensajes? Porque el Filipe Anda batallando Hermanita Con los niños Con los chamacos Que ya quieren salir Entonces Aprieta Sóplate las manos Filipe Aunque se vean las barbas No va a reír No va a reír No va a reír Hermanos Por favor Un saludo Para mis hijas Meli y Sofi Que cumplen 11 y 9 años De Querétaro Y siempre los escuchamos Meneíto del Filipe Y Pollera Colará de Gigi Por favor ¡Meli y Sofi! ¡Ah! Te mando besitos Pásenla bonito Hermanitas Aquí el Fili Mira medio Medio este Puede bailar Pero es algo Se hace hermanita Medio chueco Pero ahí Ahí seguimos Fanny Ánimo Filipe Tienes que seguir Con tus deportes extremos Pues es que Yo creo que tengo Que regresar A esas actividades Porque antes No padecía de nada Y nomás los dejé Y empecé con todo eso Entonces en cualquier Rantito Te espera Filipe ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya ves? La mujer A lo mejor Con el dolor Que traes Te sirve Que te colguemos Otra vez En mil cascadas Pero bajé Pero sí me tardé Un poquito Un poquito En bajar Pero bajé Tres horas Para bajar Lo que hacen En tres minutos Todos Parecía Piñata En mil cascadas Hermanos ¿No te acuerdas Cómo ya se estaban Venciendo los lazos? No 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 Y también Quien se estaba Venciendo Era el caballito ¿Te acuerdas? El pobre caballo Ese sí Ya no Ya no Les sanó la columna No la pruebes Filipe Cállate ya A ver Landa Saluditos Desde Torreón Coahuila Gigi Un feo de mundos A mis hijas Filipe Que te recuperes De la cagadera Muchas gracias Yolandita Muchas muchas gracias No estén de feas De modo Chamacas Contrólense ya Mis queridos Gigi y Filipe Qué gusto Verlos juntos De nuevo Filipe Qué bueno Que ya estás mejor Les mando besos Y bendiciones A todos Hermosa productora Un cerveza Refrescos Los quiero Órale productora Ricardo Ricardo Oigan hermanitas Bueno Vamos a continuar Y hoy vamos a hablar Nada más Ni nada menos Que de William Levy Que siguen los escándalos Fíjense hermanitas Que resulta que Bueno ayer ya hablamos De este tema Que es muy lamentable Y este y resulta con que Bueno por un lado Elizabeth Gutiérrez Ya dijo que ya terminaron Dice ella Y dice ella que terminaron Hace dos meses Pero sigue Llore y llore Como Magdalena Después Después Ya este Después ella Acuérdense que subió Las fotos De los moretones Que después Las quitó Y después Para acabarla De fregar También se confirmó Ya que 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 Varias veces Ha habido Pues peleas Bastante fuertes Llenas de violencia En casa De William Levy Elizabeth Gutiérrez Lo cual Pues creo que Ya confirma Todo lo que Veníamos Veníamos suponiendo Lo que me llama la atención Era lo que les decía ayer Miren Elizabeth Gutiérrez Si dice Ya estamos separados Y llora y llora Yo les apuesto Lo que quieran Que llegue a William A pedirle perdón A darle besitos Y lo va a volver a perdonar Y van a andar otra vez ahí Porque a ver Que haya salido Echarle tierra a los medios Que por culpa de los medios Que inventan muchas cosas Que no sé qué Oye Cuando creo que Lo más importante Ha sido la violencia Que ha recibido De parte de William ¿No? O sea ¿Para qué justificas Sus cuernotes? Que no es nada justificable Porque él lo hace obvio Pero además Lo más terrible Es la violencia Que ha vivido No sé si muy fuerte No sé si suavecita No sé si a medias Pero ha habido violencia Eso ya está claro Y ya está comprobado Pero ¿Sabes cuál es el asunto A mi George? Que muchas veces dicen Pero es William Levy O sea No es cualquiera O sea Sí me está pegando Pero de que me pegue Un briago borracho Pansón A que me pegue William Levy No Pues mejor que me pegue William Levy Y entonces empiezan Con este asunto Porque yo creo que Cuando una mujer No puede estar perdida De amor por él Eso lo puedo entender Fili Pero permitir Pero permitir todo esto Ya que te pongan los cuernos No una No dos No tres Cantidad de veces Públicamente Y que aparte Haya violencia O sea En serio Es tanto Es más el amor Que puedas sentir Por alguien En lugar de que El amor que puedas sentir Por ti Pues la dependencia Fíjate como Como dicen los psicólogos Muchas veces No solamente en el caso de mujeres También de hombres Cuando te maltratan Te hacen sufrir Todo Es lo que te hace sentir Que estás vivo Porque si no te maltratan Si no te engañan Y todo Como que dicen Ay no Es que no me quiere Ay no Es que no le importo Y muchas veces Así sucede Y en el caso de Elizabeth Aparte Que tú dijeras Pues es que le está haciendo El gran favor William De estar con ella Oye pues es un forrazo De mujer Está súper O sea Todos hablamos de la belleza De William Levy Que fortachón Y que guapo Y que esto y que el otro Como hombre Será guapo Pero ella No le pide nada Ella está Está preciosa Así que tú digas Que le está haciendo El paro Le está haciendo El favor William De estar con ella No No Era una pareja De guapos Pero yo creo que Él se encargó De demeritar Su valor como mujer Y ahí fue donde Ya valió gorro todo Y entonces Cuando da la entrevista Se ve débil Se ve vencida Se ve dolida Oye Philippe Ya quisiera yo Tener su cara Y su cuerpo Y verías que salgo A buscar uno mejor Que el William Levy No la piden Que por supuesto Esto que hay Vámonos a Cuba Hermana Elizabeth Regresamos Casadas La verdad Mira Ven a dar La chulada Los dos preciosos Los dos preciosos Pero Pero no se vale La violencia Digo No se vale La infidelidad Por un lado Pero ya la violencia Philippe Eso sí está Terrible 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 No No se puede permitir Y fíjense que subió Un mensaje William Levy A sus historias De Instagram Después de todo Esto que se ha estado Diciendo Vamos a ver Qué fue lo que puso A ver Léelo Omar Por favor Y te lo voy a ir traduciendo William Levy Learn to sit back Aprende A ver otra vez Learn to sit back Aprende a sentarte Ajá And observe Y observar No Not everything Reaction No todo Necesita Una reaction Ahora Léelo todo De corrido Para que vean Que si manejas El English La verdad No Pero ahí te va Learn to sit back And observe Not everything Necesita Reaction Ah Bien Míralo Carmen Hall Míralo Si nomás se ve Entonces Ya todo Ahora A partir de ahorita Todos los mensajes Los lees en inglés Ya no manejamos Spanish Ay lo de español Te lo traduzco en inglés ¿No? Si My name is Le pone Ahora Fíjense Fíjense lo descarado De este señor William Levy Que A mí siempre me ha gustado Él Físicamente Pero no por eso Le voy a aplaudir Que le pasa al tarugo ¿No? Oigan hermanitas Que hay que sentarse A observar Lo que dice todo mundo Que no debe tener Ninguna reacción Claro que Tienes que tener Una reacción Señor Pues imagínate Te están acusando De violencia física Y emocional No es cualquier De infiel O sea No es cualquier cosa Y piensa de verdad Que solo por Pues es que si pasa Que solo por su bonita cara Al ratito va a estar Otra mujer a sus pies Pero desafortunadamente Si ocurre Mi yo O sea decir Pues para qué salgo Y me disculpo Para qué le digo a ella Lo siento Pues si a lo mejor Ni lo siente Oye Oye pero también Son fregaderas Porque Porque entre las cosas Que se dicen Que ocurrieron En casa de Elizabeth Y de William Fue que una vez Hace no mucho tiempo Metió a una mujer A la misma casa La va a meter A su recámara No creo que hayan ido A limpiar los buróes ¿Verdad? Ni a nada de eso Y entonces Ahí estaba la hija La hija Que todavía es menor de edad Que creo tiene Como 15 años La muchachita Que ahí estaba Y fue la que se enojó Gritoneó Y lo puso en su lugar Pero él le voló Un aventón Y le quítate Y no te metas Y soy tu padre Y a mí me respetas En serio Buscas respeto Cuando tienes a otra mujer Allá adentro En la casa de tu mamá Ajá Y luego al ratito Cuando la chamaquita Haga cualquier cosa Que no le gusta al papá ¿Con qué cara le vas a decir? ¿Con qué ejemplo Le vas a decir? No, muy mal Muy mal Pero ¿saben qué me llama La atención, hermanitas? Que miren Volvemos a lo mismo Podrás ser fan De William Levy Te podrá gustar físicamente Te podrá gustar su trabajo Lo que sea Eso puede ser variable Y hay gente a la que le gusta Y le gusta mucho Está bien Pero eso no justifica Absolutamente nada Bueno Pues lejos de decirle Sus verdades A William Levy ¿Qué crees que están haciendo Principalmente mujeres, hermanitas? Que resulta Que hay una mujer actriz Que se llama Sadami Sendejas Que con ella Grabó la telenovela Que hicieron allá en Colombia La del café Ya sabes Bueno Pues ahora Se dice Que en realidad Con quien tiene una relación Es con ella Incluso se habla Ya por debajo Del agua Que pudiera Estar embarazada Sadami No sé Si sea real Si esté confirmado O no Pero ya se rumora Eso Bueno Pues resulta Ahora hermanitas Que la gente A la que le está echando Toda la tierra Es a Sadami Ahora la culpable De todo es ella La que está horrenda Es ella La que no vale la pena Como mujer es ella La que es de lo peor Es ella Oigan No 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 Hay que ser honestos No sabemos Que le dijo William Levy A ella Con que se la cuenteó Y no sabemos Como Como esté la situación Lo que sí Es que el infiel Y el violentador Es William Levy No Sadami No Como Como dicen por ahí Jorgito No todo lo que brilla Es oro Y miren muchachas De verdad Pues que sea Feito Panzoncito Chaparrito Como sea Pero que las quiera Y las trate bien Porque Porque para que quieren Una belleza Como William Levy Para que quieren Un señor Que esté muy bonito Sí Pero les va a ser infiel Y aparte les va a estar Pegando Engañando Ay no No Para eso Mejor uno como uno Mi George ¿No? Chaparrito No te vayas a los extremos Pues uno menos Y más decente Que el William Algo intermedito Vamos a leer Vamos a leer Los mensajes Que le han puesto A la pobre de Sadami Que ahí no se me hace Justo Samadhi Samadhi ¿Qué dije Sadami? Samadhi Dulce 2906 Promueves el feminismo Empoderamiento Solidaridad Y qué feo Que tú no lo implementes GK664 Qué feo Que para ser feliz Tengas que hacer Sufrir a otra mujer Irina 2.0 Dejó de seguir Tu carrera Nomás por eso O sea O sea A ver Porque ella Ella es Porque tiene que hacer Sufrir a Elizabeth Que la está haciendo Sufrir Es William Él era su pareja Nosa Nosa Sadami Samadhi Samadhi Claudia 08 Claupe Arroba William Dejó un Rolex Por un Casio Una mujer elegante Como Elizabeth Una dama Y la dejó Por un Casio barato Ay no 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 Pero también También Salamita Guapa Muy bonita Donate 72 La nueva Irina Otra que se mete en fuego Eres otra del montón Eres un payaso Ay no MN0302 Cali Vine a conocer A la que anda Metiéndose en un matrimonio Habiendo tantos hombres ¿Por qué discutir Un matrimonio? ¿Por qué destruir Un matrimonio? Lucy Blog Moral De Clara Chia Cara y cuerpo De la chiquis Esta señora no le hace competencia A la bella Arroba Gutiérrez Elizabeth No pues muy Muy mal Porque Porque al final Este Pues yo siempre he considerado Que las señoras Las personas Que andan con un casado No es culpa de ellos Ni de ellas Es culpa De Del casado El que es infiel Es el casado Punto Eso hay que aceptarlo Quien te pone los cuernos Es tu marido O tu esposa ¿No? Porque también se dan esos casos Pero Pero No O sea Porque tiene que ser La culpa del otro Todos llegan diciendo Que ya están separados Ay ya quita el mensaje Omar por favor Todos llegan diciendo Que ya están separados Que tienen problemas En su matrimonio Que ya no estoy con ella Ya no duermo con ella Hay esas historias ya Y pasa a ver Cuando es verdad Y cuando es mentira Pero aparte O sea Esa historia De que vino a romper El matrimonio Ningún matrimonio Lo rompe alguien de afuera Nadie 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 El matrimonio Se rompe desde adentro Y es cuando Llega un externo O externa Ahí sí Pero así de que Ay yo me metí en un matrimonio Nada O sea Ya estaban malas cosas Pero una cosa es que estén mal Y otra que se aproveche Todavía de eso El William Oye todavía no finiquita una cosa Y hasta por otro lado No Tampoco se vale Pero aparte No es la primer vez O sea Todas las protagonistas Y como le están diciendo También Al rato que empiece Otro proyecto William Va a andar ahora Con la otra protagonista Y así se la va a llevar Hasta que aguante Pues sí Ahora que también No Ahora William Ya se ve Ya se ve acabadón Digo Ay sí El otro día Si será Este O sea Real O le pusieron ahí Filtros Cosas Se ve muy acabado Mucho 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 Muy acabado También a mí me sacó ¿Qué le pasó al Fili? Pero Yo los veo bien a los dos Los dos están bien Solamente caballón A los dos trae un retraso Ah yo Que ya estoy panzona Ahí me guardas Uno pintito también Talis LB Creo que así es Como le hablaba Siéntate Y cállate Cállate Ándale Ándale Seguramente No y lo peor Lo clásico Que le reclamas Que te puso los cuernos Y todavía se enoja Y te regaña Al ratito Nos vamos a enterar Que es William Por favor Perdón Gracias Ya nomás eso Subió una foto En el carro De William Levy Y a partir de ahí Tomó la decisión La esposa Yo creo Yo creo que la decisión Viene más bien Hermanitas Desde el día En que Tuvo que ver Con esos moretones Que sacamos El día de ayer Yo creo que eso Es lo que más Le pudo haber dolido A Elizabeth Yo creo que eso Fue ya La gota Que derramó El vaso Yo pienso Porque si Ya O sea De esta relación Con esta muchacha Samadí Pues ya se venía hablando Desde que estaban En Colombia Y justo de eso Se trata La historia De que él se va A Colombia A ver cosas De la herencia No sé qué Del papá Y ahí conoce A la otra mujer Pero él era casado Pero luego llega La esposa Y le dice Que no es cierto Y luego Todo se relaciona Hace cuenta La vida De William Levy En Colombia En la novela Y aparte De todas maneras Si no hubiera sido Samadí Hubiera sido Cualquier otra chica O sea La culpa ahí No es de No es de ella La culpa es de él Él es el Violento No 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 Es horror Dice Adri Fuentes A ver No eres tú George Ya se fue George A ver Ahí te van Filipe Adri Fuentes Se dice que ella Estaba de acuerdo Que él tuviera Otras relaciones Hay que tener Dignidad Mujeres No pues imagínate Peor tantito Mi George Peor tantito No pero bueno Si es un acuerdo Entre entre matrimonio Yo creo porque subió Un mensaje En el que dijo Dios Si otra lo tiene Yo no lo quiero Acuérdense que ella Que ella subió Ese mensaje Ayer Entonces Me voy a salir Porque esto me está Trabando un poquito Voy a cambiar Hermanitas No pues hay que pagar El internet Mi George Ahí te van los mensajes Willy Dice Matt Servat Ni que estuviera guapo Ese William Está espantoso Y tiene cara de guapo Bueno ahí es cosa De gustos Ahí pues habrá Quien se le parezca Muy 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 guapo Y habrá quien diga Que no Pero Pero no Pero un hombre O una mujer No tienen por qué Agarrar eso Este homercito Para ser fregadera Y media Que porque soy guapo Porque tengo músculos Y por entonces Hago lo que se me da la gana Tampoco va por ahí Dice Verónica Ciernez Hola saluditos Desafortunadamente Hay muchas mujeres así Y su hombre más feo Échenme alcohol Omar pasa mi mensaje Por favor Bueno eso sí es cierto Eso sí es cierto Acá podemos decir Bueno pues lo hizo Porque estaba guapetón Porque estaba galanzón Pero también yo he conocido Casos en donde pues Nada que ver Y de todas maneras se hacen Así que pues ni modo Claudia Fuentes Oigan no sé si sea yo Pero de vez en cuando Se escucha la voz de una niña Ah es Jorge Ay no No ¿De una niña? Sí es Jorjito Ah pero es yo Ay Dios Te mandé un mensaje de voz Pero así habla Esa es su voz Soy mujer y soy atrevida Hermanas Espero que ya no se trabe esto Ay Dios mío No Araceli Herrera No hombre pero Cuerpazo que tiene la nueva muñeca Pero fui a ver a Elizabeth Y qué barbaridad Está espectacular Así como la G de hermosas Voy a ir disfrazada De Elizabeth Gutiérrez Ay bueno Con mi William Este romance Samad y Sendejas Pilas Que William te va a hacer lo mismo Sí Mira yo Si ya tienen esa mentalidad De ay lo que dure Nomás Está bien Pero si se clavan de más Si creen que es para siempre Pues hay que bajarla de la nube Porque eso no va a pasar O sea Mejor ya que vayas con la mentalidad A todas se los ha hecho A todas Hay unas que lo siguen negando Hasta el día de hoy Pero bien que pasó Prodomil Prodomil Uno Pero también las mujeres Para que quieren aferrarse A un hombre Que no las quiere Y no las respeta Exacto Ya viste Omar Oye pero ya ves Que te hizo esta Jacqueline Bracamonte Es mi York Entre otras Vean el historial De telenovelas De William Levy Ahí se van a enterar Con todas Las que han dado Con todas Oigan hermanitas ¿Por qué no fui protagonista De telenovela No mi York? Ay si Me hubieran dado Aunque sea la de cuidado Con el ángel Oigan hermanitas Bueno pues vamos a continuar Y fíjense que hablando De cosas del amor Ustedes recordarán Bueno que antier Se casó Edith Marques ¿No? Entonces allá En ¿Cómo se llama? Tlaxcala en Valkirico Valkirico Que dicen que pertenece A Tlaxcala Es de Tlaxcala Dicen que está muy bonito Mi York Dicen Que es así como Como Una provincia italiana ¿No? Yo no la conozco Pero dicen que está muy bonito Tú Filipe Pero está como a 20 15 minutos de Puebla Yo por eso Pensé que estaba en Puebla No, no, no Ahí en Valkirico A veces era ahí donde está La rayita Y ya es Tlaxcala El caso Pues sí El caso es de que Este Bueno ahí se casó Ayer ya sacamos Cómo dejaron el pastel Tirado Embarrado Tú vas a creer En el piso Y luego Y luego Este Las chanclas Que dieron Que estaban bien feas Las dejaron Bueno Pues resulta Con que Ya el día de hoy Esta mañana Pues resulta Que ya se fueron De luna de miel Los novios ¿Quién sabe Una regañiza Edith ¿Por qué? Si me atendía A los medios Ah pues por eso Ahorita va a explicar Por qué No pero todavía Se enoja la señora Porque son tan ridículos ¿Eh? Me choca A ver Vamos a ver Qué dijo Edith Márquez Muchas felicidades Gracias Gracias Chicos Perdonen Me vamos bien tarde Después del Ahorita Con el vuelo ¿Cómo te la pasaste? Fue un momento especial Maravilloso Increíble La verdad es que Fue una noche Inolvidable Queríamos eso Justamente Una boda Bonita Tranquila Sin Sin contratiempos Y la verdad Muy contenta Y un lugar mágico ¿No? Un lugar mágico Oye Edith Y estas críticas De la gente De que pues No teniste a los medios Y de que No están convocados Mi reina chula La verdad es que Ustedes saben Que yo siempre Los he atendido Muy bien Era un día En que yo quería Paz No No Ni siquiera Suscitar ningún problema Simplemente Queríamos estar Como relajados Tranquilos Este Y Y nada más Siempre los he atendido Muy bien Algo que si Me saca mucho De onda Es que Yo siempre Que los atendido Aquí En el radio En donde quiera Que voy Siempre digo una cosa Y los medios Luego sacan otra Pero no todos No todos Reina Pero Pero algunos si ¿Me entiendes? Y a mi me puede Mucho eso Porque yo siempre he sido Muy buena onda Y Entonces me saca de onda ¿Sabes? Por eso es que Ese día No que La prensa No estaba convocada Entonces Nada Y si volteé Y si saludé Para los que dicen que no Y a tu esposo Y las críticas A tu Esposo Gracias Felicidades Felicidades Disfruten Te enojas Pero ahí estás Gritándole Felicidades Disfruten Ay si también Los otros Que disfruten Los pelo Y ya A la fregada Yo creo Yo creo Llegaron tarde Al aeropuerto Porque se tardó En peinar el señor Esos pelos Que llevaba Que Oye Pero aparte Dice Dice Es que yo siempre Los he atendido No siempre Has atendido Cuando tienes Presentaciones Cuando tienes Disco nuevo Cuando tienes Algún proyecto Ahí si atiendes Y sin mayor problema Cuando no atiendes Es cuando no te conviene Entonces Ahí eso De que yo siempre Los he atendido No es cierto Y otra Y aparte Se me hace una jalada Que diga La prensa No estaba convocada Que porque querían Su día tranquilo ¿En qué les afectó? ¿En qué les afectó? Si nada más Estaban tomando Su llegada Porque después Ya donde 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 entraba La carroza Esa O como se llama En lo que iba A Roajero O sea Entraba y cerraban La puerta Filip ya no había Más acceso ¿En qué le afectó? ¿En qué le Le perturbaron Su noche? Debo agradecer Que hubo medios Que fueron Desde la Ciudad de México Hasta Hasta Valquirico Nomás por ella Que así Que también Tú digas Es la más vendible De todas Las extirbiriche Tampoco Pero dice Pero si les hice así No digan No hay que agradecerle Gracias Gracias Por hacer así ¿En serio? Y que Que diga Cómo aventaron A uno de los reporteros Filip Cómo lo aventaron Que hasta salió Gritando el pobre reportero Eso también Lo debería de decir No, no, no Es que Yo no sé Por qué a los artistas De pronto se les olvida Mi George La importancia Que tiene la prensa En sus carreras ¿De cuántas veces No nos hemos enterado De artistas? Oye que hasta Les sacan un botecito De tamales Y no porque vayan Por un interés No, 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 no Pero tienen por lo menos El detalle De salir Platicar con ellos Dos minutos Mi George Sí, estaban muy contentos Fotos para la prensa Y tan, tan ¿Qué les quita? Ah, no Pero pues Ahora tú dijeras Es que estaba Repleto De prensa ¿No? No dejaban ni pasar Dices Como cuando se casó Talía ¿No? Ándale Dices Bueno, pues sí Se les alteró todo O Michelle Salas O Michelle Salas Que hasta Italia Pero, pero No, Filipa Los que eran Hasta un ratito Los dejas pasar Para que graben Nada más El vals De los novios O algo así Ya Gracias Pero pues el vals Fue la de Con todos menos conmigo Ya ves que parece Que hizo concierto Mi George Todo O sea Todas las de Tipiliche Todas, todas Todas Ya no parecía Boda Ya parecía Y luego ya Y luego ya empezó Precisamente con ella Te vas No pudiste engañarme Con nadie más De la más grande amiga Hoy se ha vuelto Tu amante Qué tristeza Que yo sea La culpable Por tanto Hablarle De ti Sí Ay a ver Si no después Esa canción Tiene algo que ver A ver A ver Edith Ahora dice Es que la prensa Siempre dice Yo digo una cosa Y la prensa Saca otra Yo no creo ¿Cuándo? 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 Que tú salgas a decir Hola, ¿cómo están? Y que la prensa salga y diga Le mentó a la mamá Todo No, no, no La inteligencia artificial Anda bien fuerte Hermana Vamos a leer sus mensajes ¿Qué opinan hermanitas? Ay, qué bueno que le diga Al Fernan No vas a eso Pero aparte oye Como recién casada Yo creo Nos hubiéramos esperado Como recién casada Va sonrisota Claro Feliz Sonriente Como Talía Cuando se casó ¿Y qué dijo? Me voy a la felicidad ¿O cómo dijo? Me voy al país De la felicidad No, pero Todos sabemos que no era cierto Pero ella salió muy sonriente Y dijo Ay, ¿cómo sabe? Sigue Talía casadísima Veinte años ya Veinticuatro Yo no digo que no Bueno, para empezar Yo hace mucho novia Don Tommy Motola La millón Ah, pues sí No es el artista Tú, Filip Además es mi amiga No te metas con ello Ay, Dios Déjenme poner mis lentes Claudia Martínez ¿Edith se casó con Alex Lora? Anda Dice Rosa Bautiza Es changareada Ay, no No sean feas Vamos Lo que anda recogiendo Uno para Ya por soledad Ay, mi Edith Tú tan bonita Y talentosa Eso también hay que decirlo Edith González Edith González Edith Márquez Es de las mejores voces De Timbiriche En yorcha Canta muy bonito Yo nunca dije que no Canta muy bonito Y a mí me caía re bien Pero ahora con la boda Me cayó re gorda La mera verdad Jairín dice ¿Ya escuchamos la nueva canción De Kimberly Esposa de Edwin Luna Se mueren de risa? Ay, no, hermano Eso ya es burla Lo que sí, Bim y yo Ahorita que dijeron De Kimberly Es el TikTok Ese que anda circulando Que dice Kimberly La más preciosa Felicidades Por tu recién embarazo ¿No has visto? Ah, sí No se pasan de lanza No se anda así Y que ponen la canción De Alejandro Yo te esperaba Me gustó esto Edith se acabó el gel Ella viene la mida Y el esposo parece Que lo agarraron A polvaderas de mi rancho ¿Es más joven que ella? ¿O qué? Está como medio Como que se le van las cabras ¿No? Lo vi raro Es el manager, ¿no? Yo qué sé Sí, es el manager de ella Ay, no Pero se ha hecho Muy amargocita Miren Y tal vez está jovencita Y el rato que ya Empiece como yo Está jovencita Bonita Canta bonito No jovencita como yo Tampoco es una chamaca ¿Qué más? Dice Muñeca morbosa Gigi A mí no me engañas Tú tienes dos vidas Y tú te casaste con Edith Voy a andar de viaje Hermana Yolanda Martínez Inche Gigi Ya quisieras que Que tú Ya quisieras tú Que te empotrara El pelos de loco Espero que haga Buena chamba Pero después de verla Tan malhumorada Tan malhumorada Tú, Filipe Ya dudé Era para que llegara Sonriente Delir radiante Ay, eh No me pregunten de eso Ya nos vamos Mi vida Mi amor Vente cariño Abrázame Oye, así Tú sales y le dices Chicos, no les puedo dar Declaraciones porque No he dormido Me la he pasado Y no he dormido Entonces ya Mejor ya me voy a descansar Ah, pues hasta te la agarras De cotorreo Y te vas Te sales No, y pudo haber justificado Ay, perdona Si no lo saludé No salí No sé Estaba súper nerviosa En mi cuenta Me di de muchas cosas Yo estaba con Emocionada Y feliz Y para mi boda Y era lo único Que me importaba Con eso te la quitabas Y vas a decir Ay, qué enamorada Anda la herí Pero así de ridícula Payasa Ay, no que se vaya Miren a mi marido Ni tiempo le dio De pasarse un peine Ah, bueno Pues ya La gracias ¿Cómo lo dejé? Ay, no Qué look Aguirre En el peinado Se ve la personalidad Ella toda recogida Y apretada Y el otro todo Podongo y despeinado Pues dicen Que polos opuestos Se atraen hermanitas Pero eso sí Estos polos Iban uno para un lado Y el otro para el otro Qué raro Pero bueno Pues a ella le gustó Papo González Para las que no saben Cómo es un chacal Ya vieron hermanas Ay, no Eso no es un chacal Ese es un creñudo Ay, no la fregues Hermana Nada tiene que ver, ¿eh? Oigan hermanitas Bueno, pues vamos a continuar Y resulta Con que Hay dos noticias Importantes Que les tengo que dar El día de hoy Una Resulta Que el día de ayer Se hizo pública Una carta Que le mandó La mamá del fofo N ¿Verdad? Nada más Ni nada menos Que a la señora Edith La señora Que este tipejo Golpeó Ustedes recordarán La señora La mamá De este fofo Le mandó Una carta A doña Edith Y vamos a ver Qué tanto Dice la carta ¿Verdad? A ver qué es lo que Quiere, le pide O qué O qué Pa' qué es Dice Estado de México Está tremendamente Arrepentido Y sabe que debe Asumir las consecuencias De sus cobardes Agresiones Las cuales Fueron sin duda Las cuales Sin duda Marcarán Un antes Y un después En su vida Esta es la lección Más duda Que he tenido Que aprender Una lección Que yo Desafortunadamente No supe Enseñarle A tiempo Espero Sinceramente Que este Que este triste Evento Pueda influir En muchos jóvenes Para comprender Que cada acción Tiene repercusiones Importantes Y que la violencia Contra la mujer Es absolutamente Inaceptable Y debe ser Sancionada Confío en la Fiscalía General De la Justicia Y en el Poder Judicial Del Estado De México Sé que Actuarán Con justicia Y en estricto Apego a la ley Lamento mucho El dolor causado Realmente quisiera Con todo mi corazón Haber evitado Este sufrimiento Con respeto Y arrepentimiento Sandra Madre de Rodolfo Jojo Márez Pues ahí está El mensaje Que le mandó La señora Ofreciendo disculpas Y pues Aceptando Que el gran error Pues fue Ella se echa La culpa Pues de que No supo O educar A este tipo O no hizo bien Las cosas Como madre Miren yo no sé Si la señora Hice las cosas Bien o mal Porque también Hay veces Que por más Que te tratan De educar Tus papás Filipe Pues ya Naciste siendo Un hijo De la fregada Y no hay manera De que te cambien Porque también Hay que recordar Que tiene otro hijo Y ese otro muchacho Parece ser Tampoco hay que Meter las manos Al fuego Pero parece ser Que por lo menos Su comportamiento Es distinto Y tan distinto Mi George Que ha buscado Mantenerse alejado De todo el tema No se ha pronunciado Al respecto Y como que dice Yo mejor las corto Pues más bien Se ha pronunciado Discretamente Como diciendo A mí no me revuelvan En sus enredos De este señor ¿No? De mi hermanito Tan es así Que ya Que ya se va Para España Tú Filipe El hermano Que va A unas cosas De trabajo Y no sé qué Pero él ya puso Ay vamos A conquistar España Ay nos vemos Hermanito Que eso también Lo haría cualquiera Porque a ver Hermanitas A veces te tocan Hermanos Pues que son Totalmente Diferentes a ti Y tú no tienes Por qué cargar Con sus broncas Ni con sus pleitos Ni con sus tonterías Ni nada Qué pena Claro Y también Quién sabe cuántas veces Ya los ha metido En problemas Y en broncas Se van a decir Ah ya 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 O sea Tú tienes que cerrar Es que con sus propias No llega un momento En el que hasta Te da gusto ¿Eh? Filipe Y llegas a decir Ay que lo dejen Ay que lo dejen Un rato A ver si aprende Ya Entonces Miren Lamentable Por la La señora La mamá De El fofo Este Pues sí Digo Seguramente Se tiene que sentir Muy culpable Pero pues Ni modo Y finalmente Su mamá Y finalmente Le va a doler Lo que le pasa A este señor ¿Verdad? Pero Pues si vamos A esas Pues más debe De doler Lo que le pasó A doña Edith ¿Te imaginas El susto Que fue para su familia Cuando la vieron Toda golpeada Filipe Filipe Para sus hijos Para su esposo Mucha gente Está diciendo Que está mal Que lo hayan Detenido O que lo hayan Vinculado a proceso Por Este cargo ¿No? Tentativa De Feminicidio Porque dice Pues es que no No atentó en realidad Contra su vida Y todo el rollo Jorgito Pero es que No se ponen a pensar Un poquito Que un mal golpe Que si ella tenía Alguna situación Lo que le puede provocar También de aquí en adelante Porque tampoco Eso lo sabemos Entonces Y también Hay que decir El fofo tampoco Es que tenga 14 años En George Como para que salga Tu mamá A defenderte Y a decir Ah Es que pobrecito De mi hijo Como que yo He fallado No Ya es un señor Hecho y derecho Y como señor Lo bueno y lo malo Lo tienes que Pues aceptar Y además Tienes que enfrentarte A las consecuencias Que te traigan Tus decisiones Pero en este caso Oye Ponerse a llorar Ponerse O sea Ese tipo de cosas ¿Qué hacen? O chantajear a la familia Ayúdenme Pero aparte Pero aparte Eso demuestra Sus altas y bajas Emocionales Filipe Y así como se puede Alterar como loco Y empieza a golpear A alguien Así se puede poner A llorar de repente Y así se puede poner A gritar de repente Y así puede ir Fantochando de repente Bueno Lo vimos en la entrega De premios Oye Cuando te entregan Un premio Lo menos que tienes Que estar es contento ¿No? Finalmente Aunque se ha comprado Es una satisfacción Que lo pudiste comprar Pero Pero Ya ves El día que se echó De pleito Porque Le empezaron A chiflar Ay no Muy feo de modos El chamaco Pero miren El día de ayer Decíamos O yo les comentaba Que a mí me Lo que me Preocupaba Era que doña Edith Le diera El perdón ¿No? Y porque Porque pues yo creo Que a nadie Nos gustaría Seguir viendo A gente Como el mentado Fofo Que anda en la calle Porque te lo topas Filipe Y para saber De qué humor va a ir Te le atraviesa Simplemente en el carro Si te le llegas A meter por error Que te le metas mal Al rato se baja Y te trompea O te hace algo ¿No? Entonces No es No es bueno Para nadie Eso por un lado Después ya me quedé Pensando en la tarde Filipe Y dije Bueno también Uno opina Desde acá Pues porque no Estás metido ahí En el pleito Legal ¿No? Pero también Si nos ponemos A ver desde el lado De la señora También debe de ser Temeroso El decir No lo voy a perdonar Y que lo dejen Adentro ¿No? Filipe Porque finalmente No sabes Si él Si sus amigos Si su familia Si hay O algún Seguidor De él Alguien Se quiere Desquitar Tú Filipe También te metes En broncas Digo No la tiene Nada fácil Ni doña Edith Ni su familia Y eso también Lo tenemos Que ver Pero Lo que Si les quiero Comentar Es que hablé Con un abogado Uno de nuestros Abogados Y resulta Que me dice Que Este delito De Tentativa De feminicidio En el Estado De México Va de 40 A 70 Años De cárcel Pero En este caso El feminicidio Es de 40 A 70 A 70 Años Pero en este caso Que es tentativa ¿No? Lo que Lo que se le está dictando Que se debe imponer De uno A dos tercios De la condena Por lo tanto Si es un tercio Podrían ser De 13 años A 23 años Y la otra Opción Si son dos tercios De la condena Son de 25 A 46 Años Lo que Podría ser Me dice También Que otra Opción Es que Que pudiera Solicitar Este Juicio ¿Cómo le llaman? Ahí se me fue el nombre Este Como reducido ¿Cómo le llaman? Ah Cuando aceptas La culpabilidad Si que aceptas La culpabilidad Y te dan Menos Menos Condena ¿No? Eso pudiera ser Pero Me dice Él Yo la verdad Es que viendo Cómo está el caso Y viendo la reacción De sus abogados Yo creo Que lo que van a querer Es meter juicio Es lo más seguro Pero finalmente Tiene las dos opciones El simplificado Juicio simplificado Que es donde Donde acepta Su culpabilidad Y le dan Menos condena Pero finalmente Fofo Fofo N va a tener Que quedarse Un ratito En la cárcel Seguramente Eso sería Legalmente Hablando Que así tendría que ser Ya si hacen Lo dejan libre Por otras razones Bueno ya será Otro tema Pero Yo lo que les preguntaba Era Pero si la señora Le da el perdón Doña Edith Le da el perdón Lo dejan salir Y me dijeron No No hay manera Por el tipo De delito Al que se tiene Que enfrentar Este No pueden llegar A acuerdos Entre ellos Doña Edith No puede dar El perdón Lo puede perdonar Si quiere O sea Pero nada más Moralmente Porque legalmente No lo hay Esto se sigue De oficio Y por lo tanto Fofo N se tiene Que quedar adentro Hasta que las autoridades Determinen Cuánto tiempo Se queda Que lo que Quieren hacer los abogados Es que se le reclasifique El delito A golpe No sé qué No sé cuánto ¿Para qué? Para que de esta manera Una O alcance la fianza O ahí sí le pueda Servir el perdón En caso de que llegue A un acuerdo Con la señora Edith Que obviamente Se hablará de mucho dinero Supongo yo Que tampoco va a ser Bien válido Digo al final Se quede adentro Muchos años O se quede pocos Le tienen que pagar A la señora Esa bonpisa No tiene que ir De gratis Así es Y fíjate Yo creo que también En parte Si las autoridades Lo llegaran a hacer Como una parte De escarmiento Para los jóvenes O para la gente Que de pronto Se pone tan 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 Violenta En las calles Yo creo que no estaría mal Porque ya Mira salimos a la calle Oye Porque te Te pasaste tantito No te estacionaste En el lugar correcto Porque te le cerraste a alguien Y no te diste cuenta Oye las reacciones De verdad Que ahora ya dan miedo Ya no es así Como antes de Ay perdón Pásale Antes no pasaba De que te mentaran La madre Y ya uno se ofendía Eso cuando la gente Era grosera Porque normalmente Tú te le cerrabas a alguien Que no lo viste Y ay perdón Y ya dices Pásale Pásale Se me fue Pero ahora Lo menos Lo menos Es un insulto Pero que pasa Que ya nos vamos A este tipo de violencia En este caso Fue una mujer Pero al ratito Te encuentras Con la norma De tu zapato Tú sabes Qué hubiera pasado Si este chamaco En lugar de que estuviera La señora Está un señor De malas Igual que él Armado O que supiera También defensa personal Como el mismo chamaco Ahí se arman los tiros Y ahí hay dos muertos Bueno tal y hoy señores El que De otro pleito Que le sacó el ojo Filipe Sí O sea No la friegue No Ya no es Ya no es el hecho De que ese día Me alteré Porque estaba de malas O porque La vida estaba En contra de mí No No fue ese día Ya son muchas Al policía Que Que dice Que dice Dice el mismo Porque el mismo Tarugo lo contaba Que se trompeó A un policía O a una gente Allá en Estados Unidos También O sea Ya ahorita Ya sabemos De tres De tres Entonces Vete a saber Cuántos más No puede ser Y que también Le caiga el 20 A todos los amiguitos Que son igual que él Porque también Sus amiguitos Golpearon al señor Al guardia Que 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 hicieron Que perdiera un ojo Que ahorita Ya andan a andar Escondidos O ya andan a andar En Europa Tarugos se quedan ¿Verdad? Pero en eso En esos niveles Andamos hermanitas Entonces ya Que le baje Tres reditas Yo no sé Cuántos años Le den Pero espero Que sí le den Cierta cantidad De años Para que aprenda Y que sepa Que sí hay consecuencias De todo lo que hacemos Bueno y malo Sí Puede haber Consecuencias buenas Pero también Están estas Que son pésimas Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas ¿Ustedes qué opinan? Ay no Qué horror Laura Guzmán Dice Ay Gigi ¿Para qué le hacemos Saltarugo Si sabemos Que va a salir Disfrazada A la fiesta De Elaine Shock De la tía Vivi de Witch Con el perrito Con mi Roque Cargando Tú Pili Y es que Tiene varios delitos A su cuenta Una mujer Pudo haber Perdido la vida Otro señor Perdido un ojo Necesita hacerse Responsable De sus actos Claro Que el señor Al que le Perdió un ojo Espero yo Que ya esté Con sus abogados Ahí Órale Vámonos Todo lo que haya hecho Que ya se lo saquen Y todos se lo sumen Y que le saque Fili Ahora nos enteramos De este señor Porque se hizo Se hizo muy Mediático Este asunto De la señora Edith Pero si no Mira Ahí se Bueno pues Él no sabía Ni siquiera Que era este Ya lo reconoció Pero pues Es que es La realidad O sea Lo conocían Pues los seguidores Que tenía Que era pues Puro chamaco ¿No? Que seguramente Piensan igual que él Pero Pero El mundo entero No lo conocía Ahora ya Todos lo conocen Quería fama internacional De Dios Pues ya Ya tiene la fama internacional ¿Qué más quiere? Tontito A ver Elena Hernández Y también Lo que contó Yuu Yeri Y Mua Sobre lo que les hacía A las jovencitas Que no se querían ir con él Hay también Eso hermanitas Exacto Lo de Lo que les echaba Cosas también Para abusar O sea Ya hermanitas De No nomás Lo más grave O lo más Fuerte De este momento Pues es lo que pasó Con doña Edith Pero Ya cuántas cosas Se venían diciendo Fili públicamente Y qué hicieron Nada Ahora Yo no sé Si la señora Su mamá A todo mundo Les envió una carta De arrepentimiento Y de perdón Y de disculpa Tanto al oficial Que perdió Un ojo al señor De seguridad O a las mamás De las chicas O a las mismas chicas Que De las que se dice Que abusó él Entonces pues imagínate Ahora No hubo cartas Ni hubo reclamos Ni hubo Un Ponte en tu lugar Al escuinclete Bobo No Porque pues Lo siguió haciendo Ay no Qué horror Candy Candy Arellano Un ex A un ex novio Le sacaron la pistola Y lo mataron Por reclamar Que el conductor Lo iba a atropellar Fíjate Fíjate Nada más Por esa tontería No puede ser Qué horror Vanessa Joana Y la mamá de fojo ¿Por qué no pidió disculpas Desde febrero? Se quedó callada Y la pobre Edith Que Nada más por las redes Si no Ni la pelarían Se hizo tonta La alcahueta mamá Que pague fojo No Y antes No se fue El mono del país Fili Sí Sí Bueno pero es que Como se cree Dios Sí Ahí está la prueba Que pensó Que no iba a pasar nada Porque si hubiera Tenido miedo Inmediatamente Se larga Sí Pues es que Ha de haber dicho Ya tantas que he hecho Y no me han agarrado Porque tengo dinero Ah pues órale Gástate todo tu dinero En la cárcel Parú Ay no Veintitrés Me jique Está más seguro En prisión Afuera Lo esperan varios Pues adentro También dicen Dice que ya le dieron Su primer calentadita Fili ¿Por qué? Porque miren Habrá delincuentes En la cárcel Sí Pero hay delincuentes Que hasta tienen Códigos De respeto A diferencia De este señor Y hay gente Inocente También dentro De la cárcel Que no le gustan Este tipo de cosas Como no nos gustan A muchos Y esa gente No se va a quedar Tranquila Fili No lo va No lo va a recibir Con aplausos Qué pena Irene Tobar No fue una entrega De premios Él ganó una pelea De boxeo En la que peleó Contra un ruso Por eso Y con más razón Debe quedar Se debe quedar En la cárcel Porque él ya lleva Tiempo practicando boxeo Sí Pues porque practicaba Por cómo le dicen Recreación ¿No? Al final Sabe pelear Ya ves también A los señores Que estaban ahí Tratando de defender Ese día A Doña Edith También les aventó Patadas Que no los agar No les dio Pero les aventó Las patadas Y están los videos No friegue ya Que le va Que tres rayitas El menso ese Y a que no llore Oigan hermanitas Bueno vamos a continuar Y fíjense Que el día de ayer Por la noche Angélica Palacios Estuvo en su canal De YouTube Una entrevista Con un Ex músico De Sergio Andrade Pero ex músico De De aquellos años De De los éxitos De Sergio Andrade Y de Gloria Trevi Y de todo Toda Toda esta época Pues importante Bueno Desde que Hacían los grupos musicales Esos ¿Cómo se llamaban? Sí El Okidoki Y este tipo De grupos Que manejaba Y fíjate que Sergio Muy al principio De la carrera de Gloria Recordemos que Teníamos Que no tuvieran Contacto con las chicas ¿No? Porque ya después Cuando empezó A aumentar La locura De Sergio Andrade ¿Te acuerdas Que ya todos Los músicos Eran chicas? Era la batería Era las coristas Pues eran ellas Ellas ya eran Los músicos Karina Karina Yaporto Cabe el piano O sea Ya era un grupo De solamente chicas Pero eso ya fue después Pero muy al principio Sí había músicos Hombres En el grupo De trabajo De Sergio Bueno Este señor Músico Se llama Armando Arcos Dice que al día de hoy Ya tiene 60 años Y que todo esto Pasó desde hace Como 40 O sea Él tenía 20 y tantos años Cuando ya andaba Trabajando con Sergio Andrade La verdad Es que Platica muy a gusto Eso en primer lugar En segundo lugar Se me hizo Muy interesante Las cosas Que estuvo diciendo ¿Por qué hermanitas? Porque miren Yo entiendo Que mucha gente Adora Gloria Trevi Y también entiendo Que mucha gente No la tolera Está bien Y es muy respetable No pasa nada Pero lo que yo No he entendido Es porque Siempre Quieren Mucha gente Quiere Culpar Desde Gloria A todas Las demás 20 o 25 Las que hayan sido A todas las muchachas Que ya son ahora Unas señoras Las quieren culpar De que ellas Eran las malas Ellas eran las que Violentaban Por su culpa Esto Por su culpa Al otro Por su culpa Al otro Cuando todas Y lo hemos dicho Siempre Todas Desde la más grande A la más chiquita Todas Fueron Víctimas De este Desgraciado Viejo Puerco Sergio Andrade Pero claro Salen a hablar Más mujeres Yo también Me hizo esto Yo también Esto Yo Por culpa De tal Me hizo De tal cosa Por culpa De la otra Me hizo Y ya Esas historias Las hemos oído 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 Durante Todos estos años Y entonces Ya siempre es lo mismo Quien quiere echarle La culpa a Gloria Quien quiere echarle A Raquenel Quien quiere echarle A Marlene Calderón Quien quiere echarle A las de la cuesta Así nos vamos Pero esta entrevista Con este músico Hombre Me llamó la atención Filip Porque entre Todas las cosas Que dice tú Filip Dice que A ellos Los músicos Hombres Que ya eran Pues hombres ¿No? De veintitantos años Unos Unos jóvenes ¿No? De veintitantos Treinta años En aquella época También los manipulaba También jugaba Con ellos ¿Y qué creen Hermanitas? Que los dejaban Estaban también Encerrados ¿Y qué creen? No solo eso Que hasta Llegaron a comer Comida de la basura También Filip Bueno Ya lo único que falta Es decir que también Tenían sus relaciones Íntimas No Eso no tenía Eso no Pero me refiero Que a ellos Hombres Ya adultos Llegaron a hacer Esas cosas Filip Por la manipulación Que les hacía Este desgraciado Que hay que Reconocerle Que listo ¿Qué se pueden Esperar Unas muchachitas Que llegaron De doce Trece Catorce años A vivir Con él Ya no la No la freguemos Hay que ser Hay que ser Empáticos Y reconocer Que todas Todas Fueron víctimas Que si Se tuvieron que Convertir en Victimarias Por órdenes De él También Esa es una Realidad Pero bueno De eso nadie Se salvó Emillot Nadie Todas Hicieron de todo Todas Pero Aquí el tema Es no por gusto Fue por Porque así Las obligaba Si no te iba Peor ¿No? Pero bueno Vamos a ver Este señor Armando Arcos Músico Ex músico De Sergio Andrade Todo lo que Le contó A Angélica Palazos Que le agradezco El video Y pónganle Atención Hermanita Está bien Bien interesante Todo lo que dijo Me causaba mucho Si de repente Ver Que Aline Estaba metida En una camioneta Ahí todo el día ¿No? O sea Todo el día Te hablo De la hora Que llegábamos Tipo 10 de la mañana Y salías 11 de la noche Y seguía dentro De la camioneta esa ¿No? Una camioneta negra Que estaba guardada En el En el garage Ahora Yo no es que estuviera 11 horas Viendo la camioneta Pero si se me hacía Muy raro Que llegaba Y estaba en la camioneta Salía por alguna cosa Y estaba en la camioneta Y en la noche Que me iba Seguía en la camioneta Y si efectivamente Alguna vez hablando Con Aline Nos dijo No, si Si nos Este Nos ponía ahí O sea Ahí nos dejaba ¿No? Hasta que ya nos fuéramos Y le digo O sea Cuando Aline ya hablaba Ya después supe bien Pues obviamente No le hablaban a nadie No tenían permiso De hablar No sé si les pegaba O si les golpeaba O les gritaba O lo que sea Pero eran chavillas Y esas chavillas Vivían en el hotel De junto al estudio Que él lo rentaba por año Tres Tres o cuatro habitaciones Las rentaba por año Y el estudio también Las chicas estas Iban y llegaban a Los Ángeles Pensando En que iban a ser famosas Como Gloria Trevi Porque aparte Gloria Trevi Pues era su Su modelo a seguir ¿No? Entonces este tipo Lo que hacía Pues era eso Agarrarlas Y ahora le vas a hacer Tu disco y todo Pero obviamente No pasaba esto Pues yo estaba haciendo Los discos Este Ya sabes Los que no eran ciertos Pero la chica Se tenía que aprender La canción Y entonces Ya por fin Voy a grabar una canción Y era mentira ¿No? O sea Nada de eso era cierto No salió nada Ni pasó nada La primera vez Que mandaron a Carla Carla La mandaron A recogernos A María y a mí Al aeropuerto De Los Ángeles En el Mercedes De Sergio Ya estábamos ahí Esperando a que pasara Por nosotros Y ya vemos ahí Una que viene Dijimos Esta es ¿No? Porque venía igualita Que el Mari Boquitas Y ya no mal Le dice a María Síganme Ya nos llegamos Al coche Nos subimos al coche Y entonces empieza La chava a manejar Yo me subí atrás Y traía un papelito Que venía habiendo Así como para donde irse Irse del aeropuerto De Los Ángeles Al lugar donde estábamos Que era Glendale No estaba tan fácil Así Ya íbamos para otro lugar Totalmente Y entonces Le dice a María Que venía junto con ella Le dice Mari ¿Tú sabes cómo llegar? Y le dice No, yo no Armando, sí ¿Tú crees que alguien Dijo algo? No No O sea Íbamos a ir a grabar O sea Teníamos un compromiso De una hora ¿No? Claro Llegamos tres horas tarde Y se paraba en las calles Y le preguntaba a la gente En su Spanglish ¿Con ella qué? ¿Cómo era tu comunicación Con María Raquenel? Ninguna La veía Y decía Ay mira Se ve muy bien Esta chava Está guapa Y estaba haciendo su proyecto También Porque me acuerdo Que también hice algo De su proyecto Y decía yo Pues se ve bien La chava Pero pasaba yo cerca De ella y decía Paso No, no, no No apestaba O sea Apestaban Apestaban horrible O sea Pobres Mujeres O sea No, no, no Apestaban a todo No quiero decir todo Porque se va a ir horrible Pero Pero era horrible O sea Era un Todo lo que podías ver De una chava De una chava así Dices Ah, se ve guapo Ahí tiene su onda Aquí Ah, su nota No Gracias No Es que Tú como hombre No te Entró un Tema De decir Algo pasa aquí Oigan Puedo ayudar Necesitan algo Claro Fíjate que en mi caso Está así De que nadie hablaba conmigo Pero Brian Stott Brian Stott Fue el ingeniero de grabación De los Primeros cinco discos De Gloria Nunca He hablado con Gloria Le salía algo mal Y él Le decía a Gloria Vamos a repetir Y le ponía la grabación Para que repitiera Gloria No repetía Como si no Como si no hubiera oído nada Tenía que decirle Sergio Vamos Y a ella solamente así Contestaba Repetía Repetía Entonces era como una especie De traductor En el mismo idioma Yo lo que veo Armando Es que por instinto Al ser humano Si ves a alguien Que está sufriendo Le dices Oye ¿Estás bien? Mira Sí al principio Pues sí hay que hacer algo ¿No? Pero Luego dices ¿Bajo cuál es el plan? Y le hablo a la policía De Estados Unidos A lo mejor Pero en cuanto Venga la policía Y le digas Es que Lo que tú le quieras decir Ellas no lo van a hacer Ellas no van a decir Sí, sí Me está maltratando O algo Jamás Jamás lo van a hacer Si estando en la cárcel Decían las cosas Que él quería que dijera Yo creo que ella sabía Que por lo que él manejaba Entre el dinero Entre el hermano político Pues iba a ser muy difícil ¿No? Y aparte si te dicen Tú haces cualquier cosa Y yo ya sé Dónde vives Ya sé dónde vive tu mamá Ya sé dónde vive tu papá Tu hermanito El que va a la escuela De tal Tú dices No, pues Nomás las voy a perjudicar Un tema en donde Mari Morín Quien Como tú lo has dicho Es la autora De Pelos Tuelto Llegó un momento En la entrevista Con Mari Morín Que me comenta Que los encerró En un estudio A ti y a ella Que no podían salir Y que de plano Por la ventanita Había una ventanita Y les pasaban comida Lo típico O sea Llega el momento En que cuando ya te das cuenta De cuál es el juego Nosotros mismos Lo que hacíamos era Pues no sé Comíamos de la basura Todos los músicos Los músicos Mandaban pedir Sus hamburguesas Los gringos La neta No se comen las papas Las echan al bote De basura Y nosotros Veíamos la basura Y decíamos Ahorita nos vamos a dar Un atracón Porque aparte No nos dejaban Dinero para pedir nada No teníamos dinero Suelto Como para Hacer un pedido Decir Ah, saco mi tarjeta De crédito Nada, olvídate Estábamos así Como indigentes Y yo me acuerdo Que le decía a María Agárrate estas papas Y mira aquí Los catsups quedan Y trágate las papas Y no importa Y al rato que regresen Seguimos haciendo Y todo Y todo lo que nos Trataban de hacer No nos hacían nada Porque él lo que quería Era ver en qué momento Tú podías decir Ya sabes, ¿no? Como que te desesperaras A ver, muchas veces Estuve a punto Dije Ahorita voy a agarrar Eso que está ahí Y le voy a dar, ¿no? Él decía ¿Quieres seguir ¿Quieres seguir en las ligas mayores? ¿O quieres seguir tocando No más? O sea, nunca voy a poder hacer esto Y si esto es el principio Para mí era así Wow, ¿no? Lástima que no O sea, empezó así Y ya luego la cosa No era así Tan como Como llegué, ¿no? Ya después con el tiempo Sí, obviamente Ya fuimos en calidad De gente normal Y me acuerdo Luego le dije a María Mira Mira lo que estamos ahorita ¿No? O sea Yo no Gracias a Dios No he pasado por la cárcel Y ni he pasado Por lo que ellas pasaron Pobres O sea, la neta Pobres en el sentido De que Pues yo ahorita veo Sobre todo a Mari A Mari A Mari Boquitas ¿No? Que la veo y digo Híjole Qué gacho ¿No? Haber dejado tantos años De tu vida Sin Sin menospreciarla En otro sentido Pero yo la veo Y te lo juro Me da asco Sigo oliendo su pantalón Ese que olía regla Horrible Así Espantoso Entonces Yo no puedo Imagínate Pues todo lo que está A su alrededor Pues yo sé ¿Cómo olías el pantalón? Ahí veías tu ropa ¿O cómo? El pantalón olía O sea Te acercas a una persona Cuando no se ha bañado Y no les han comprado Toallas femeninas No sé Cómo le hacen Agarraban las almohadas Rompían Y se hacían No sea Terrible ¿Me explico? Ay no 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 Las porquerías De este señor Infeliz Que sigue Suelto Por cierto Y ahorita Todo lo que comenta Cuando yo platicaba Con Raquel Ella me comentaba Eso Si algo no le gustaba Al señor O por no gastar O porque no le gustaba No les compraba Desodorante ninguna Pero también dice Pero también dice que para sus periodos Tampoco tenían permitido Comprar toallas sanitarias Entonces ahorita Como lo está narrando Haz de cuenta Que era como me lo platicaba Y yo le decía en aquella ocasión A Raquel Oye Pero a ver Si las traían todo el día De arriba abajo Con el calorón que hace O sea Pues obviamente sudaban Dice Fíjate que yo soy Me decía Raquel Yo soy muy susceptible A los aromas Dice Pero no sé si me acostumbré No sé qué pasó Pero sí te puedo decir Que es algo que me molesta mucho Pero fíjate Cómo las tenía tan Pues tan metidas en esto Que desafortunadamente Pues ya lo dejaban pasar No Y al final O sea Nosotros Que afortunadamente No hemos vivido Ninguna cosa similar Pues nos cuesta trabajo entender O sea Dices ¿Cómo iba a permitir Que me hicieran eso? ¿Cómo iba a permitir Que no me compraran Unas toallas sanitarias? Un desodorante Un cepillo de dientes Pues sí Nosotros no No lo podemos entender Pero son cosas Cosas que pasan Y cosas que la gente Acepta Bajo una manipulación Y más cuando te agarran Tan chiquita Bueno Si estamos viendo Al día de hoy Elizabeth Gutiérrez Que por amor O por Por lo que ustedes quieran Ha tolerado Veinte años de infidelidad Y veinte años De quién sabe Qué tantas cosas más Imagínense Estas muchachas Que llegaron siendo Unas adolescentes Y que las manipuló Y las hizo a su antojo A su modo Hizo con ellas Lo que quieran Y que ahora Este señor Dice Ya siendo unos adultos Él y Él y Mari Morín Que es otra Compositora Que tenían que comerse La comida De la basura Para que el señor No los No los sacara De lo que ellos Consideraban Que era estar En las grandes ligas De la música Fíjate No hermanitas Entonces yo creo Que sí hay que ser Un poco empáticos Con todas Y repito Si todas hicieron Cosas buenas Y cosas malas Algunas No sé Si llegaron Incluso a disfrutarlo O no Pero yo sí creo Que la gran mayoría Lo que hicieron mal Fue por Pues por defenderse Por no Este Ser atacadas Por no ser Golpeadas Por no ser Este Lastimadas Por el desgraciado Este ¿No? Eso es lo que yo creo Pero bueno Lo que importa Es lo que ustedes Opinen Y vamos a leer Qué es lo que opinan Hermanitas Claro que sí Mira tenemos Dice Guadalupe Domínguez Justicia para Héctor Parra Así hermanita Gracias Adrián Castelán Cárcel para Andrade Y Trevi Pues mira Este señor Yo creo que ya la libro No lo sé Graciela Santiago Por eso digo Pobres chicas Pero víctimas todas Pues sí hermanita Porque a ver Cualquiera de nosotros Que hubiera llegado ahí A los 14 A los 15 años Quién sabe todo Lo que hubiéramos hecho Bueno o malo Yo no sé Yo no me atrevería a decir Es culpa de ella No yo no me atrevería Yo no sé Porque yo no sé Qué hubiera hecho Patricia Mena Ok Que era chica Pero ahora ¿Cuál es la razón Por la que no ¿Cuál es la razón Que no por lo menos Lo hace por su hija Denunciarlo? Sí En eso sí Yo tampoco Termino de entender No entiendo No sé No sé No sé si siga manipulada No sé si Si prefiera hacerse Que no pasó nada No lo sé Digo Ella sabrá Pero ese es Creo que el tema Ana Dalai Es un tema Filip Pero el otro El de los supuestos Abusos Y complicidad Con este viejo Cerdo Creo que ese es O punto y aparte Son cosas Completamente diferentes ¿No? Mauri, Zarpati Pobrecitas de ellas Y los padres ¿Dónde estaban? Echan alcohol Es que acuérdense Que también eso hacía Hermanitas O sea A las muchachas A ver Él también lo cuenta Vayan a ver el video De Angélica Palacios Porque él cuenta Que él Todas las cartas Que llegaban a Los Ángeles De parte de los papás Porque en aquel momento Pues no había Correo electrónico Eran cartas Que mandaban Él las recibía Y las guardaba Y dice Dice Este Armando Que él fue guarda Y guarda Todo lo que veía Lo guardaba Porque aparecían En la basura Y él sacaba Y guardaba Y entonces Cerro Andrade No les daban Las cartas De los papás Sino que les decía Ve cuánto tiempo Ya ha pasado Y tus padres Que nunca preguntan Por ti ¿Ves cómo nunca Te quisieron? ¿Ves cómo estás Mejor conmigo? ¿Ves cómo yo soy Quien te cuida? Y pues la chama Casi pasaba el tiempo Y no sabía nada De sus padres Pues daban por entendido Y viceversa También a los padres Aparte de que Les daba su dinero Pues también Les aventaba Sus historias ¿No? Entonces era un manipuladero Que de verdad Hay que tener Mucha inteligencia Para estar manipulando Todo el mundo Filipe Bueno Para estar manipulando Y salir bien librado De todo eso Porque el odio El odio colectivo Está hacia Gloria Y hacia las chicas Pero al señor Se nos olvida Se nos olvida Que él es El que hizo Y deshizo Con todas ellas Y ahora Qué fuerte Enterarnos Que también Era con los hombres O sea Tú dices Como chamaca Pues bueno Pero como hombre No Pues me le pongo Al tú por tú Al viejo Pero mira Resulta que también Chantajeados Pero pues también Lo hacían A ver Dice Raquel Pérez Jiménez Gigi Nunca ha denunciado A este Sergio Andrade Ellas son como él Cobardes Sí Sí Bueno Digo Y también Hermanitas Hay que entender O sea Y hay que Ponernos un poco De su lado Él Las hizo A su modo Él las hizo Como Es como si Al día de hoy Hermanitas Este Yo Yo te dijera Este Habla pestes De tu papá O de tu mamá ¿No? O sea Por mucho que te hayas Enojado con ellos Una persona normal No va a salir A hablar pestes O a mentar Quién sabe Qué tanta cosa De tu papá O de tu mamá ¿Por qué? Porque aunque me hayan Echo enojar No tenemos El valor de hacerlo Pero Pues eso es Porque eso Nos enseñaron Y este tipejo Todo les enseñó A estas muchachas Porque eran muy Muy chiquitas Las manipuló De todo Y las hizo A su modo Y Y yo no dudo Que hasta el día De hoy Muchas sigan Pensando muchas cosas Igual a como Él se las enseñó A ver Qué más Pero ya ni Ya no le pasa nada Yo no pude denunciar A un familiar Que acosaba a mi hija Porque Por edad Ya no los juzgan Así que no tenía Casa de enfrentar A las niñas Si no va a recibir Su castigo Exacto Exacto Por eso digo Que este señor Ya la libró Sí pues Está ahí en la demanda De Estados Unidos Y en la que quiera Y Y Entonces Como él no Pues entonces Vámonos Contra Gloria Y contra Mari Que al final Que al final Yo no dudo Y repito No dudo Que hayan hecho Cosas malas También ellas dos Y también las otras No lo dudo Pero al final Lo hicieron Pues porque Estaban sometidas Todas Ellas mismas Lo han contado Todas lo han contado Si yo no decía esto Si yo no iba Y le hacía Si yo decía algo Si me descubría Que yo mentí Me golpeaba No me daba de comer Me dejaba En el sol Me dejaba en la calle Me dejaba Así encuerada Todas lo han contado No sé yo Porque no terminamos De entender Y ponernos un poquito En su lugar Todas son víctimas Unas en mayor parte O en menor Pero todas resultaron Ser víctimas Las mujeres Qué horror Lulú Este asqueroso Debe estar bien Refundido en la cárcel Y está comprobado Está Y está comprobante Está comprobando Todos sus delitos Y Héctor Parra Por una mentira Está adentro Exacto hermanita A ver Qué más que querían Comprobar las autoridades Cuando lo tuvieron encerrado Que todas las muchachitas Que siendo menores de edad Estaban embarazadas Qué más pruebas querías Qué más pruebas querías Que todos los niños Eran Acabarla de fregar Idénticos a él Bueno Pero si no creían Que eran hijos de él Pruebas de ADN A todos Y a ver Cuántas fueron Y lo hubieran dejado Ahí adentro Y nunca lo hubieran dejado Salir al desgraciado Y eso que no sabíamos Más historias Pero no Pues lo dejaron salir ¿Verdad? Porque pues nadie más Fue a denunciar No bueno Estamos muy mal Pero Héctor Parra Y Patricio Cabezú Pues ahorita En veremos Fernando Juárez Martínez A Gigi le hubiera gustado Ser parte del Clan András Ay no seas fea Ay no Cruz Cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Oigan hermanitas Bueno pues vamos a continuar Y justamente hablando De Héctor Parra Y de Patricio Cabezú Fíjense que hay gente Hay personas Que ya están Hartas Hartas Y hablo de hombres Y de mujeres No solamente de hombres Hombres y mujeres Que ya están Hartos De que en un pleito De pareja Llega el momento En el que pues La forma más fácil De quitarme de encima A mi pareja Es denunciando Por supuesto Abuso Ya saben De qué tipo Hacia los menores ¿No? Hacia los hijos Entonces Ya Por lo que entendemos Ahora Pues no son muy poquitos Los casos Que se están viviendo así No solamente Héctor Parra Y Patricio Cabezú Son muchísimos Muchísimos hombres Los que se han tenido Que enfrentar A este tipo De denuncias Que en algunos casos Obviamente son reales Porque también pasan Pero muchos Pues son inventados Son planeados Y son una estrategia Para fregar A quien fue tu pareja Y eso no está padre Y eso no debe de ser Ni de una mujer A un hombre Ni de un hombre A una mujer Ni de nadie A nadie O sea Cuando pasan las cosas Realmente Pues perfecto Denúncialo Y si lo tienen Que zambutir O la tienen Que zambutir A la cárcel Vámonos Para adentro Pero por un tema De pleito De pareja Pues no está bonito Y ya lo hemos visto ¿Verdad? Bueno Pues resulta Hermanitas Que se está anunciando A través De las redes sociales Una marcha Que habrá En apoyo A todos los hombres Que han sido Señalados Por este tipo De abusos Supuestos abusos De manera injusta Y va a haber Esta marcha El próximo 25 de abril Vamos a leer Que es lo que dice El mensaje Por favor Omar Sí, claro Dice Ven a manifestarte Con nosotros Este 25 de abril A las 10 de la mañana En defensa De los derechos De nuestros hijos Punto de reunión Suprema Corte De la Justicia Invita N más HR No más hijos Rehenes México Así se llama Esta Esta asociación No más hijos Rehenes Fundación Mexicana Entonces Bueno Y también hay otro Otro post Si lo leemos Por favor Permíteme Aguántame Ahorita Ahorita lo vamos a leer Pero bueno Recuerden El 25 de abril Para quien quiera acompañar Para quien quiera apoyar Y volvemos Al mismo tema No es solamente Por Héctor Parra O por Patricio Cabezud O por cualquier Es por cualquier persona Cualquier persona Que un día Tenga un pleito Con su pareja Y eso se convierta En un supuesto Delito Que no sabemos Si se Si ocurrió Como lo dicen O definitivamente Está nada más Este Inventado ¿No? Creado A ver eso ¿Qué dice? Dice El canto del cisne De la falsa víctima Para inventar Salvar Desesperadamente Su relato Bala de plata Denuncia falsa De abuso sexual Sobre los hijos Como instrumento Para eliminar Las convivencias Estrategia usada En los divorcios La cual consiste En denunciar A tu pareja Normalmente Al varón Como abusador sexual De sus propios hijos Yo te apoyo Patricio Cabezú Patricio Cabezú Después de dos años De lucha Por una libre Convivencia Con sus hijas Construidas Y después De que el juez Finalmente Pudo lograr Una orden De cateo Para la madre Obstructora Esta decide Acusarlo Falsamente Por abuso Sexual Sobre sus hijos Pues ahí está El mensaje Y miren Ahí dice Que se usa Mucho Esta estrategia En los temas De divorcios Cuando Este Pues definitivamente Tú no quieras Tú no quieres Que principalmente El papá Conviva Con los hijos ¿No? Y es más fácil Decir Es que no quiero Porque él las abusó O los abusó Y de esa manera Te vas quitando De encima Al papá O a la mamá En este caso O bueno En varios casos Entonces Hermanitas Muy mal La gente Ya estamos Hartos Tiene que haber Una justicia Justa y real Si no Pues no debe De ser así Y tiene que haber Castigo para cualquiera Que le mienta A las autoridades También Esa es una realidad Quien haya cometido Un delito Si abusaron De alguien Menor de edad Mayor de edad Como sea Debe de pagar Pero si a alguien Le inventas Delitos También Tienes que pagar No te puedes ir Así limpio Y como si nada Tienes que pagar De alguna manera Porque no se vale Pero bueno Vamos a leer Sus mensajes Y quien quiera ir Pues recuerden Veinticinco de abril En donde Omar Diez de la mañana Ah ok Ah si Espérame Es el otro post Es en la Suprema Corte De Justicia De la Nación Suprema Corte De Justicia De la Nación Hay quien quiera Acudir Apoyar A todos los hombres Y también Y también A Héctor Parra Y Patricio Cabezut Vamos a leer Los mensajes Sí María Eva Hernández Escalante ¿Y los niños Qué culpa tienen? Pues sí Porque al final O sea Sí Sí logras Este fregarte Al papá O a la mamá Lo que sea Pero Pero Oigan No se vale Que 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 Antonio Godínez Yo si voy Tengo sobrinas Y me preocupa Que los acusen Falsamente De eso Claro Fíjense Hermanitas Hay una historia Que no sé Si la han visto En las redes Sociales Eh De una pareja De dos hombres ¿No? Una pareja Gay En Brasil Que Adoptaron No Espérenme ¿Cómo estuvo? Espérenme Espérenme No Uno de ellos Tuvo Tuvo Con una mujer A un Su bebé Pero le dieron La patria Potestad Potestad A él Al Al Chico gay ¿No? O bisexual No sé Pero el caso es De que De que le dan La patria Ahorita leemos El mensaje Y este Y resulta Que este señor Ya con su hijita Pues se Se casa Con otro señor Y entonces Entre los dos Crían a la niña Que la niña Miren está Bien bonita Bien bonita La chiquilla Y hay fotos De ella Bien chiquita Este feliz Con sus dos papás ¿No? Bueno La mamá Que ya tenía Otro marido Eh Mete Un pleito legal Para quitarle La patria Potestad Al 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 Papá De la niña Argumentando Que dos hombres No la No podían ser Buenos padres Para su hija Que su hija Estaba en riesgo Que este Que no era posible Que eran degenerados Que eran esto Que eran lo otro Y que era el otro Bueno Las autoridades Deciden Quitarle La patria Potestad De este señor Y le tiene Que regresar La niña A la mamá Que ya tiene A su marido Bueno O al nuevo marido Bueno Pues ya se quedan Ellos dos Los dos hombres Se quedan Pues tristes Y ya Pues nada más Con ciertas fechas Para convivir Con la niña Van ustedes A creer Hermanitas Que no sé Cuánto tiempo Después Se descubre Que el padrastro De la niña Resulta Que la La golpeaba La maltrataba Y la abusaba Hermanitas A la pobre niña El padrastro Tanto lo que luchó Lamentada madre Por estar Este Tratar de recuperar A su hija Si la recuperó Se la llevó ella Pero resulta Que el padrastro Fue el que se pasó De taru Fíjense nada más Cuando la niña Era feliz Y estaba muy bien Cuidada Y estaba protegida Y estaba todo bien Pues eso pasó En Brasil Y ha sido un escándalo En aquel país Que cosa más terrible Pobrecita niña Y todo Por sus pleitos De pareja De verdad No los pueden arreglar Pero Vamos a seguir leyendo Mac por favor Sí Jordi Y Sandra A mi hermano Por no caer En filtreo Con una ex compañera Hizo de todo Para correrlo Afortunadamente El karma llegó Y a los cinco meses La corrieron Porque le hizo lo mismo A dos hombres más No es que hay Tara gente Tóxica Y conflictiva Hermanitas Que no entiendo No, no, no Dice Luis Orozco Sí, qué triste caso Ese en Brasil Sí, hermanita No, qué horror Pobre niñita Carmen Juárez Aldivar La Edith Márquez Es una ridícula A mí en lo personal No me gusta Cómo cantan Todas las canciones Las canta Las canta igual María Dolores Vázquez Reyes Yo no culpo a ninguna Ni a los músicos Porque el único culpable Es Sergio Andrade Todas fueron víctimas Sí, yo también pienso Igual, hermanita Todos fueron víctimas Y pues todos Lo único que querían Era triunfar En lo que les gustaba La música ¿No? El músico Ellas Todos querían Pues lo que quiere Uno de chamaco Hermanitas Todos soñábamos Con ser alguien Importante en la vida Todos Y todos Estábamos dispuestos A trabajar Y hacer lo que fuera Posible Este, para lograrlo Pero cuando te das cuenta Ya estás metido En un hoyo Que de cómo salgo De él ¿No? Jasmine Diamon En todas las familias Hay hombres Y al menos Yo sí me preocupo Que se encuentren A una de estas vivas Y también También hay que decir Que no todas las mujeres Son así tampoco Este Y que también Si hay hombres abusadores También no se nos olvida eso Si los hay Pero pues Nada No No todos son iguales Y no todas son iguales Afortunadamente Ah, Laura Bastrévide Debe hablar De todo lo que ha pasado Si no se vuelve Delincuente También Ya lleva años Libre de manipulación Que denuncia Sergi Pues sí Es lo que yo creo Que debe de hacer ¿No? Pero pues No sabemos Eh Juana Mendoza Yo un día Le dije a Armando Que me consiguiera Un autógrafo De Gloria Trevi Y que me metiera Al camerino Para una foto Yo trabajé 15 años En Palenques Y me dijo Si pudiera Con mucho gusto Pero no puedo Fíjense hermanitas Para un autógrafo O sea No Qué miedo Qué horror Qué terrible Este De verte Involucrado En estas historias Pero bueno Por lo pronto Ya nos vamos Hermanitas Filip ya se fue Yo creo que se empezó A sentir mal Pero le agradezco Mucho que haya estado Aquí Le dije que no Pero bueno El señor es necio También Esperemos que ya está Acostadito Y que lo esté pasando Bien Y que se recupere pronto Por lo pronto Nosotros ya nos vamos No sé si en la noche Vaya a estar conectado A su canal Del Filip Seguramente lo avisarán A través de las redes sociales Por lo pronto Pues que descanse Y les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias hermanitas ¿Cuántos fuimos Omar? Fuimos Casi Veintinueve mil Personas Ay muchas gracias Hermanitas Miren Pasar viernes Estuvo súper bien Gracias Omar Gracias a ti Mi George Gracias Productora Adiós ¡Bravo! ¡Sorri, serre, fiscu! ¡Ricardo, Ricardo! Bye bye Nos vemos el lunes Hermanitas En esto que se En un shock Subtitulado Muy buenas Podemos Podemos Todos Podemos Suena Muy buenas Podemos